La PNC efectuó diversas capturas en el departamento de Usulután bajo órdenes administrativas con delitos relacionados a la libertad sexual. La primera orden se hizo efectiva con la captura de Luis Roberto Alvarenga Ventura en el cantón El Zamorano del municipio de Jiquilisco, a quien se le acusa del delito de violación en menor e incapaz. Tenemos que el sujeto conoció a la víctima a través de redes sociales y a través de mensajes la hizo llegar a lo que es su lugar de residencia en donde estuvo conviviendo con ella. ¿La familia interpuso la denuncia? En efecto, la familia interpuso la denuncia cuando la menor desapareció y a raíz de la investigación se logró dar con el paradero de la víctima. Se realizaron las diligencias pertinentes y en vista de ello la Fiscalía decretó la orden de detención administrativa que se hizo efectiva el día 28 de enero del 2020, como ya se mencionó. El detenido manifestó ser inocente de este delito y aseguró que nunca realizó ese tipo de actos con la menor. No puedo hablar, hasta que no tengo un abogado. ¿Por qué le han dicho a ustedes que no han detenido? Este, según, porque por abuso, abuso de una muchacha. ¿Qué puede decir al respecto de eso usted? Pues soy inocente. ¿A qué se dedica? Yo, ahorita no trabajo, no puedo trabajar. ¿Pero conocía a la víctima? No. ¿No la conocía? No. ¿Se supone que la tenía en su residencia? ¿Ah? ¿Se supone que la tenía en su residencia? ¿Qué puede decir de eso? No, ella llegó a mi casa. Ella llegó a mi casa, pero no en la forma que se supone que... Así que yo ahí no tengo nada que ver en abusar de ella, no. ¿O hubo otra persona que la llevó a su casa? No, no, ella sola. Ella sola. Asimismo, en el barrio Concepción de Mercedes Umaña, José Dolores Rodríguez, de 70 años de edad, fue detenido bajo el delito de acoso sexual. El decreto de orden de detención administrativa por el delito de acoso sexual en perjuicio de una víctima que reside en el mismo municipio. ¿El acoso cómo se daba? ¿De qué manera? Los acosos eran... El imputado le hacía proposiciones indecorosas, indecentes a la víctima, y por esa razón, ante tanta insistencia, ella tomó la decisión de denunciarlo. ¿Nunca existió algún tipo de relación entre ellos? Por lo que tenemos en la investigación, no, nunca tuvieron... Dolores Rodríguez aseguró que en ningún momento ha realizado este tipo de acoso, y que se trata de una trampa que una vecina le ha puesto para no pagar un dinero que supuestamente le debe. Llegó a la casa como a las 8 de la mañana, diciéndome que le prestara 25 dólares, que me iba a dar 5 de rédito para un mes. Vengo y yo se los presté. Al mes le cobré y me salió brava, diciéndome que había llegado un señor ahí a la casa, buscándome, que yo le debía. Y el pisto que usted me prestó, se lo dio al señor, me dijo. Sí, me dijo a mí. ¿La conoce usted a ella? Sí, vecina allí. ¿Y ha tenido algún contacto? No, nada, nada. Nunca le he dicho cosas de lo que me acusa ella. ¿Cuándo lo detuvieron, qué le dijeron? ¿Por qué lo detenían? Sí, me dijeron que por acoso sexual, y nunca le andaba diciendo nada, porque ella tiene un marido. De igual manera, en el barrio El Calvario del municipio de Alegría, Moisés Elizardo Chávez fue detenido bajo el delito de agresión sexual en menor e incapaz, y sobre la carretera litoral, Emerson Yosael Corea Zamaya, fue capturado bajo el delito de violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Emanuel Boquín, Noticiero TVM.